Buenos días, mi nombre es Sergio Cotrina y sean bienvenidos a una nueva sesión del miércoles del exportador en este su formato Facebook Live. Para esta ocasión tenemos al expositor Javier Ollarce Cruz con el tema Drawback Beneficio Aduanero al Exportador. Javier es abogado con amplia experiencia en administración aduanera, asimismo es expositor y docente en prestigiosas universidades del Perú. Doy paso a Claudia. Muy buenos días con todos, mi nombre es Claudia Cervantes y antes de comenzar quiero invitar a todas las personas a que participen a través de sus preguntas y comentarios y etiquetar a algún amigo exportador que estuviese interesado en el tema y sobre todo nos puedan decir de dónde nos están viendo y si alguna vez han tenido algún tipo de experiencia solicitando el Drawback. Bueno sin más preámbulos voy a dar pase a nuestro invitado del día de hoy al Dr. Javier Ollarce, muy buenos días. Buenos días Sergio, buenos días Claudia. Agradezco a PROM Perú por esta iniciativa de ir difundiendo a través de este medio virtual un beneficio tributario dirigido al sector exportador. En esta mañana comentaremos algunos aspectos básicos vinculados al sistema Drawback Web. Lo que vamos a hacer fundamentalmente es dividir en dos bloques esta exposición. Por un lado hablaremos de los aspectos legales, los requisitos y trámites vinculados al Drawback y por otro lado hablaremos de los aspectos operativos. Hoy el Drawback tiene toda la plataforma virtual también para que los exportadores puedan acogerse este beneficio de manera directa a través del portal de la SUNAT y acceder cumpliendo con cada uno de las condiciones, requisitos que establece la norma. Lo bueno de este sistema es que ha eliminado progresivamente el uso del papel, ha simplificado el trámite, pero también ha reforzado las acciones de fiscalización y control porque en un gobierno digital el Estado peruano no renuncia a su facultad de control y fiscalización. Muy por el contrario, precisamente este sistema electrónico lo que permite es que las labores de acción, de fiscalización, de control, de auditoría respecto al acogimiento del Drawback se puedan hacer en trabajos de cruce de información vía gabinete y sobre la base de las solicitudes que los exportadores presentan electrónicamente, las cuales como bien sabemos tienen el carácter de declaración jurada. Esto significa que el que transmite la solicitud, que es el representante legal de la empresa beneficiaria, asume la responsabilidad civil, penal, tributaria y administrativa del contenido de la información que transmitió para acceder a este beneficio, que hoy es con la tasa del 3% del valor fauda de exportación. Muchas gracias Javier por esta breve explicación, pero coméntanos qué es el Drawback y cuáles son los requisitos para acogerme a este beneficio. Muy bien Sergio, el Drawback es un beneficio tributario aduanero. El Drawback para tener acceso a esta restitución de derechos se tiene que cumplir tres fases fundamentales y yo le llamo las tres columnas vertebrales que sostienen el Drawback. En primer lugar, se tiene que acreditar la importación de al menos un insumo importado que forme parte del bien final, por el cual se haya pagado el 100% de los derechos arancelarios. Entonces, la primera columna es la importación. Esta importación puede ser directa, puede ser a través de terceros o puede ser también adquiriendo una mercancía que tenga ya incorporado un insumo importado que haya pagado aranceles. La segunda columna vertebral es el proceso productivo. Un requisito fundamental para ser beneficio del Drawback es acreditar la condición de empresa productora y exportadora a la vez. No existe un registro en el estado de las empresas productoras y exportadoras. No hay necesidad de tenerlo. Lo que existe es la demostración que la empresa que se acoge al Drawback ha intervenido en el proceso productivo, ya sea con su propia maquinaria, su planta, sus equipos, su mano de obra o encargando a terceros la producción mediante un contrato privado y acreditando el pago de los servicios a través de una factura que cumpla con todos los requisitos legales del reglamento de comprobantes de pago. Y la tercera columna, más importante que las anteriores también, es el procedimiento operativo de la exportación. ¿Qué es lo que exige la normativa hoy? La normativa exige que desde el inicio del trámite de la exportación vía una declaración provisional se consigne en el casillero del beneficio el código 13 que es el que da origen a todo el sistema del Drawback. Las declaraciones de exportación que hayan omitido consignar el código 13 en la declaración provisional simplemente se asume que han renunciado tácitamente a este beneficio y por lo tanto no podrían ser validadas ni en ninguna solicitud de electrónica que se presente en los siguientes días. Ahora, para solicitar el Drawback existe un plazo. El plazo para acogerse al Drawback es de 180 días hábiles que empiezan a correr a partir del día siguiente de producido el embarque. En estos 180 días hábiles se tiene que haber producido un hecho que es fundamental para que sea admitido a trámite la solicitud de Drawback y este hecho es la regularización de la declaración de exportación. La declaración de exportación que genera el beneficio del Drawback no basta con que tenga el código 13. Tiene que haber pasado por el último filtro que es la regularización de la declaración. Hoy la regularización de la declaración es un trámite operativo que se inicia en su gran mayoría mediante transmisión electrónica de datos. Lo que se pretende es que el exportador transmita la información complementaria que confirme la operación de exportación y digitalice aquellos documentos que no tuvo al inicio del trámite de la exportación. Una vez regularizada la declaración, cambia del código 40 al código 41 y estando en condición de regularizada y no teniendo ninguna notificación pendiente por atender, entonces ya se encuentra validado para que el beneficiario del Drawback pueda ingresar con su clave SOL y su RUC al sistema de la SUNAT e inicie el trámite de la solicitud de restitución de derechos. Ojo, es importante mencionar lo siguiente. Un requisito básico para acceder al Drawback es tener el RUC, tener la condición de activo, tener la clave SOL, pero asimismo registrar dentro de su ficha RUC su código de cuenta corriente interbancaria en moneda nacional, dado que este procedimiento operativo del Drawback es un procedimiento electrónico 100% y por lo tanto, en los siguientes cinco días hábiles, luego de transmitida la solicitud, va a recibir la respuesta de la administración que de ser favorable de haberse admitido y aprobado la solicitud, en automático, a través de las cuentas del Banco de la Nación, se transmitirá el monto del beneficio que ha sido beneficiario el exportador en sus propias cuentas corrientes sobre la base de la información presentada por el exportador. Muy bien. A las personas que recién se están conectando a la transmisión, no se olviden de realizar sus preguntas. El día de hoy, el tema es el Drawback como beneficio adonero al exportador. Bueno, aquí tenemos una pregunta por parte de los usuarios de Piero Arrebata. ¿Para acogimiento del Drawback implica el régimen de la empresa? A ver, para acceder al Drawback, lo bonito de este beneficio es que no está segmentado o no está clasificado el beneficio solamente a las empresas que, por ejemplo, estén en el régimen general de renta. ¿Por qué sostengo yo esta tesis? Porque si revisamos el procedimiento operativo del Drawback, vamos a descubrir que yo podría acceder al beneficio incluso habiendo tramitado declaraciones exporta fácil. Ustedes muy bien saben que el sistema exporta fácil permite hoy que puedan enviar las pequeñas y medianas empresas productos al extranjero utilizando los servicios postales del Perú, SERPOS. Para estos efectos existe un reglamento. Este reglamento del sistema exporta fácil señala que el tope máximo de cada envío debe ser no mayor a 7.500 dólares y en kilos no más de 30 o 50 kilos dependiendo el volumen de la carga. Y entonces, quienes desarrollan el sistema exporta fácil por una sola declaración evidentemente no podrán acceder al Drawback porque el monto mínimo para acceder al beneficio son los 500 dólares que señala la norma. Pero podrían acumular varias declaraciones exporta fácil para superar ese monto y de esa manera acceder al beneficio. Incluso, en la declaración exporta fácil existe el casillero para que manifiesten su voluntad de acceder al Drawback con el famoso código 13. Entonces, pueden acceder al Drawback las empresas que están en el régimen especial de renta, en el régimen general de renta, las pequeñas y medianas empresas, por eso existe el NIPA tributario también, ¿ok? Que sectoriza las empresas pero que no es un impedimento para acceder al Drawback dado que el beneficio del Drawback se da sobre la base de una exportación formalmente realizada y registrada ante la aduana y sobre la evidencia tangible o fehaciente de que existe un proceso productivo válido en el cual intervino la empresa y así mismo que es posible identificar también en la mercancía aquella materia prima o insumo que genere el beneficio. Pongo un ejemplo para aterrizar un poquito por ejemplo nosotros estamos exportando espárragos frescos los esparragueros para acceder al Drawback utiliza un insumo importado ¿qué insumo utilizan? las ligas de plástico con los cuales amarran el atadito de dos espárragos esa liga de plástico ingresa al Perú pagando los hechos arancelarios desde el extranjero ingresa importado y por esa liga obtienen la devolución del 3% del valor FOB de todo el embarque de espárragos que se envía al extranjero un segundo ejemplo por ejemplo nosotros exportamos la palta fuerte ok enviamos la palta fuerte y ¿qué insumo importado utilizamos? las etiquetas autoadhesivas que se colocan en cada fruta en cada palta ok esa etiqueta autoadhesiva que se compra desde el extranjero se coloca en el producto y es el insumo generador del beneficio entonces como pueden ver en estos dos ejemplos basta que se acredite la incorporación de al menos un insumo importado para dar derecho al beneficio del drawback y debo subrayar lo siguiente los insumos importados no tienen un tope en cuanto al monto mínimo pero si un tope en cuanto al valor máximo los insumos importados no deben superar el 50% del valor FOB total del producto que se va a exportar otra vez vamos a un ejemplo si exportamos por ejemplo carteras carteras para damas hechas en fino cuero y el insumo importado fuera el cuero es evidente que el cuero tiene un valor superior al total del producto de la cartera ok que es nacional y entonces yo no podría acceder al drawback por haber este importado el cuero porque el cuero como tal ya superó el 50% del valor total de la cartera pero si podría acceder al drawback por el cierre o por las argollas o por algún broche que le dé de repente algún toque estético a la cartera y ese broche que es de metal común es de fantasía fina ok que ingresó al Perú pagando aranceles pagando hechos arancelarios va a generar el beneficio del drawback y entonces evidentemente en un costeo la cartera como tal tiene en su gran mayoría el valor mayor es el cuero que es nacional y el insumo importado es un pequeño porcentaje que junto con el total del proceso productivo da origen al beneficio del drawback entonces si yo acredito haber pagado aranceles por ese broche por ese cierre y estoy exportando la cartera evidentemente ya cumplí el requisito que señala la norma y podría acceder válidamente al beneficio del drawback listo Javier acá tenemos una pregunta de Jimmy Guayani que nos saluda desde Tacna un saludo Jimmy su pregunta bueno sus dos preguntas son las siguientes las empresas mineras que exportan minerales pueden solicitar devolución de impuestos y la segunda es a que corresponden los 15 mil millones de soles devueltos a las empresas mineras por la SUNAT en el año 2017 a ver es importante mencionar que el sistema del drawback tiene un conjunto de reglas una de las reglas son las partidas que están excluidas del drawback mediante decreto supremo desde el año 2002 en adelante se han ido aprobando listas de partidas excluidas del drawback dentro de esa lista están todos los minerales que el Perú exporta plata cobre zinc estaño magnesio hierro acero molibdeno manganesio todos los minerales están excluidos del drawback por lo tanto las empresas mineras por sí solas no tienen si es que están exportando el mineral extraído de la tierra de nuestro país no tienen la posibilidad de acceder al drawback de ninguna manera porque esas partidas ya están excluidas incluso debo hacer un énfasis en señalar que existe por norma expresa la obligación del exportador de que si envía un producto al extranjero y tiene algún contenido de oro tiene que descontar el valor del oro porque el oro tampoco genera el beneficio del drawback entonces las empresas mineras no pueden acceder al beneficio porque la propia norma ha excluido a esos bienes como generadores del beneficio lo que las empresas mineras obtienen como devolución intuyo es el saldo a favor materia y beneficio esto es la devolución del IGB que tiene sus propias reglas como todos sabemos el texto único ordenado de la ley del IGB en su artículo 33 permite que los exportadores puedan obtener la devolución del IGB siempre y cuando cumplan un requisito y el requisito es ir llenando periódicamente su PDV exportador su programa de declaración de beneficios identificando todas aquellas facturas o declaraciones de importación que estén grabados con IGB y que formen parte del proceso productivo para que al momento de producirse la exportación y regularizar la declaración completar el registro de las facturas las pólizas de importación los recibos más la declaración de exportación y con ello hacer una verificación para determinar si tiene un saldo materia y beneficio y devolverle el IGB dentro de los topes que señala la norma y cumpliendo con los procedimientos operativos que la SUNAT tiene previstos para este beneficio que es distinto al DROBA ok continuando con la ronda de preguntas ¿y cuáles serían las principales causas de rechazo de solicitud del DROBA? ah muy bien miren como todo beneficio tributario tiene requisitos tiene reglas y entonces los que acceden al beneficio del DROBA tienen que tener en cuenta que este es un beneficio que está sujeto estrictamente al cumplimiento de requisitos de orden legal por ejemplo no se podría acceder al DROBA si es que la declaración de exportación no está debidamente regularizada no se podría acceder al DROBA si es que ya se vencieron los 180 días hábiles contados desde la fecha de embarque tampoco se podría acceder al DROBA si es que el insumo importado que han utilizado en el proceso productivo ha permanecido en el Perú más de 36 meses ustedes dirán ¿y de dónde se me ocurren esos plazos? bueno está en la norma el decreto supremo 104-95F señala claramente algunos requisitos de carácter formal que el beneficiario del régimen está obligado a cumplir para acceder válidamente a este beneficio y entonces en el instante en el que el beneficiario transmite su solicitud electrónica el sistema empieza a hacer una validación de datos lo primero que va a verificar es el RUC del beneficiario si corresponde ¿no es cierto? al que está declarando para efectos de aceptar a trámite su declaración de exportación luego va a verificar la modalidad en que adquirió el insumo importado si fue por adquisición directa o importación directa o a través de terceros si fue a través de terceros tendremos que verificar la factura que acredite la compra local del insumo y la declaración jurada de aquel que le vende el insumo mediante el cual se manifieste que ese insumo ingresó al Perú pagando el 100% de los aranceles no acogiéndose a ningún beneficio tributario de exoneración o suspensión de derechos y lo que es más importante todavía si lo que ha hecho el beneficiario es acreditar un solo insumo importado y en el arancel nacional está grabado con 0% de advalor ok en ese caso pierde el beneficio del drawback porque es el único insumo importado y entonces ¿cómo es que logra rehabilitarse o adquirir el beneficio a pesar de tener ese insumo? la propia norma indica que si tiene un segundo insumo por el cual se ha pagado aranceles 4% 6% se ha pagado aranceles por un segundo insumo entonces ahora sí en ese caso los dos insumos generan el beneficio pongamos un ejemplo para entenderlo un poquito más miren vamos a exportar sacos para caballero ok blazers y los insumos importados que vamos a utilizar solamente son dos los botones que son importados y la tela que sirve de forro al saco ok la tela que está dentro del saco listo esos son los dos insumos importados resulta que los botones si están sujetos al pago de aranceles ya pagan 3% pero la tela que está negociada o la tela que está en el arancel con 0% porque es sintética o porque es una tela que solo sirve de soporte a la prenda suponiendo que está con 0% de valor en ese caso como no es el único insumo importado ya que los botones si pagan los aranceles entonces yo podría acceder al drawback por esta prenda y obtener la devolución del 3% del valor FOB de todos los productos exportados ok pero ojo hay que declarar los dos insumos tanto el insumo que está grabado con 0% en el arancel como aquel que paga 3 o 4% aprovecho esta pregunta también para indicar lo siguiente a veces puede ocurrir y es una causal de rechazo puede ocurrir que el importador haciendo una búsqueda para encontrar la declaración de importación que acredite que se pagaron los aranceles esa búsqueda se vuelve infructuosa porque quien le está vendiendo el insumo que es un tercero ¿no es cierto? ese proveedor no es el importador directo y entonces al empezar a buscar información no llega a convencerse si el insumo pagó o no pagó aranceles porque resulta que en la cadena logística de distribución de ese insumo el que le vende al exportador para el ejemplo que puedo poner los botones no es el que importó y no tiene ninguna vinculación con el importador entonces ¿qué es lo que la norma señala? que en esos casos en los cuales no es posible acreditar si pagó o no pagó aranceles porque no se encontraba el dato de la declaración de importación el exportador podría descontar del valor total el pago de la factura por la compra de los botones sin IGB otro segundo supuesto también es si es que compra localmente el botón y el proveedor le dice que lo importó pero acogiéndose a un tratado de libre comercio ya sea con China con Estados Unidos o con la Unión Europea en ese caso como ha ingresado liberado del pago de impuestos acogiéndose a un beneficio entonces también la norma permite que se descuente del valor total para solicitar el droga por la diferencia pero ojo insisto solo se puede hacer la deducción o el descuento siempre que se trate de compra local del insumo importado no se puede hacer ningún descuento en la modalidad de compra directa porque en ese caso no hay ninguna justificación para que el propio exportador no haya verificado previamente que el insumo que está colocando en el producto que va a exportar es un insumo que ha pagado aranceles entonces retomando tu pregunta las causales de rechazo del droga se pueden identificar de dos maneras pueden ser errores subsanables o errores no subsanables a qué me refiero cuando hablo de errores subsanables a lo mejor por un error de digitación confundieron un dígito un código un número ¿no es cierto? o omitieron de repente al revisar la digitalización de las facturas omitieron declarar un item y entonces es un error subsanable y por lo tanto tienen la posibilidad de rectificarlo electrónicamente o con la presentación física de documentos cuando el sistema detecta un error subsanable se notifica al exportador a través de su buzón sol y se le concede el plazo de dos días hábiles para que se presente ante la administración con los documentos originales y acredite o levante esa observación de modo que el sistema otra vez reinicie el trámite y se le concede el beneficio en caso haya sido levantada la observación porque se trata de un error subsanable un error de digitación de cálculo como le señala la norma el otro caso si es lamentable porque hablamos de error no subsanable en el caso de error no subsanable lo que se le notifica al exportador es la respuesta de la administración respecto a que no acredita o no está validado o no está admitida su solicitud para el droga ya sea porque no consignó el código 13 en la declaración profesional de exportación o porque la factura del servicio de producción es con fecha posterior al embarque o sea no se admite una factura cuya fecha de emisión sea posterior al embarque de la mercancía o porque el insumo importado no pagó aranceles o a lo mejor porque la serie que indican en la declaración de importación de ese insumo importado ya no tiene saldo no tenía saldo cuando ellos presentaron la solicitud por lo tanto eso significa que tiene un problema de registro contable en consecuencia como materialmente no es posible demostrar que utilizó los insumos en ese embarque pierde el beneficio entonces en esencia cuando se señala que se ha declarado un error no subsanable y se notifica en el busón sol lo que se le está diciendo al exportador es que tu solicitud no ha sido admitida a trámite se da por no presentada y el exportador tiene dos opciones ¿no es cierto? la primera de ellas es verificar comprobar el error y bueno en una futura exportación tratar de remediarlo en las próximas operaciones de exportación para no incurrir el mismo error o lo otro si es que tiene alguna discrepancia con la decisión tomada por la administración queda abierta la posibilidad de iniciar un procedimiento contenioso tributario muy buenas las recomendaciones Javier otra pregunta que es muy frecuente ¿hasta qué monto las empresas pueden solicitar la restitución? a ver hay un tope para pedir el drawback el tope son 20 millones de dólares anuales ¿y cómo se computa esos 20 millones? se computan de enero a diciembre de cada año por partida arancelaria y por empresa exportadora no vinculada ¿qué significa esto? que si alguna empresa a este momento estamos agosto ya llegó a los 20 millones en una determinada partida arancelaria que estaba exportando y ya solicitó también el drawback por los 20 millones quede inhabilitada hasta enero del 2020 para otra vez iniciar nuevamente el registro de sus exportaciones que van a tener derecho al drawback otra vez por los primeros 20 millones ahora también puede ocurrir que una empresa hasta agosto haya exportado por 80 millones de dólares esa partida arancelaria pero solo ha pedido drawback por 10 entonces todavía le quedan 10 millones más de valor FOB para solicitar el drawback porque como pueden ustedes observar el cómputo se lleva solamente por aquellas solicitudes de restitución aprobadas en el año es decir si bien es cierto se toman en cuenta todas las declaraciones de exportación del año pero no todas el exportador va a solicitar el drawback entonces aquellas que válidamente están acogidas son las que empiezan a entrar a la cuenta corriente hasta llegar a los 20 millones ahora si esta empresa toma una decisión y dice bueno a ver ¿qué pasa si armo otra empresa similar para empezar con un nuevo rookie y empezar de cero los 20 millones yo sostengo que esa idea no es conveniente no es la adecuada ¿por qué? porque ahora al amparo del artículo 24 del reglamento de ley del impuesto a la renta se puede verificar las vinculaciones comerciales y si existe una vinculación comercial lo que va a suceder es que a través de la verificación electrónica se va a identificar que existe vinculación ya sea por socios por gerentes por accionistas por local comercial y entonces se van a sumar las exportaciones de todas las empresas que están vinculadas y en el momento que la suma de las exportaciones de una misma partida arancelaria de las empresas vinculadas supere los 20 millones todas van a quedar inhabilitadas hasta el próximo año bien tenemos una pregunta de Félix Daniela Charte si exporto cápsulas de maca y las cápsulas las he comprado de una empresa peruana que importa las cápsulas ¿puedo solicitar beneficio del drawback? a ver es importante mencionar en esa pregunta en particular que cualquiera sea el bien que se está exportando el requisito fundamental es que el insumo importado haya ingresado al Perú sustentado en una declaración de importación y pagando el 100% de los aranceles en la medida en que el insumo haya pagado aranceles y el valor del insumo esté por debajo del 50% del valor total de la cápsula no hay ningún inconveniente obviamente tratándose de un producto si puede hacer caso que sea restringido deberá cumplir con los requisitos y autorización del sector competente para validar esa exportación listo Javier acá tenemos una consulta de Gisela Pisfil custodio su pregunta es la siguiente si yo como empresa realizo cajas sorpresas repartiendo a nivel nacional y ahora desea exportar ¿qué material de insumo podría utilizar para coger saldruback? en este caso lo que está exportando son solamente las cajas y yo entiendo que la caja como tal ya es una mercancía lo que habría que identificar es si el cartón corrugado es nacional o es importado si el cartón corrugado es importado no hay ninguna posibilidad de drawback ahí porque ya superó ampliamente el monto mínimo de insumos importados para acceder al drawback si el cartón corrugado es nacional entonces para acceder al drawback tendría que añadirle alguna materia prima o insumo importado que participe en el proceso productivo de la caja para acceder a este beneficio bueno tenemos una pregunta sobre el beneficio obtenido por el drawback ¿es base imponible para el cálculo del impuesto a la renta? no a ver existen pronunciamientos tanto del tribunal fiscal como informes emitidos por la administración tributaria que indican claramente que el monto obtenido por los beneficiarios del drawback no forma parte de la base de cálculo del impuesto a la renta ni tampoco están obligados a aplicar la regla de la prorrata ¿por qué? porque en el caso del drawback no estamos hablando de una fuente durable ¿no? que genere renta para el beneficiario acuérdense ustedes que el drawback es un beneficio y como tal el hecho de transmitir una solicitud no garantiza la aprobación automática del beneficio muchos a veces satanizan el drawback y dicen que es como un cajero automático al que yo transmito la solicitud y automáticamente viene el dinero eso es absolutamente falso porque el drawback está sujeto a controles fiscalizaciones y auditorías en el momento en que se detecte el incumplimiento de algún requisito o regla las sanciones son drásticas no solamente se trata de reembolsar al estado el monto obtenido indebidamente sino también hay que cumplir con pagar una multa la multa puede ser el 50% del beneficio obtenido indebidamente o el doble del beneficio obtenido en caos se demuestre que ha cometido por ejemplo yo lo llamo un delito que es la sobrevaloración de la mercancía o ha simulado una operación de comercio exterior en cuyo caso además de iniciar sanciones tributarias y administrativas se inicia una denuncia penal por el delito de aprobación de rentas de aduana entonces el drawback como tal es un beneficio tributario pero está sujeto a fiscalizaciones y controles y lo que invocamos a los exportadores es a que se acojan previa verificación en los documentos ciertos del cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos previstos tanto en el decreto supremo 104-95-F como en el procedimiento de restitución de derechos arancelarios el famoso procedimiento DESPA-PG-07 listo muchas gracias Javier vemos que hay bastante participación en las redes sociales por varias personas no solo de Lima sino de varias partes del Perú de igual forma los invitamos a seguir preguntando vamos a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas posible y asimismo para los que están interesados más en este tema del Drogbag les comento que tenemos nuestro repositor institucional es como una gran biblioteca virtual donde van a poder encontrar más información como esa del Drogbag y otra información relevante relacionada al comercio exterior sobre todo exportaciones siguiendo con las preguntas ¿es cierto que el beneficiario del Drogbag debe utilizar dicho beneficio solo para pagar el fisco? no eso no es verdad el monto obtenido como producto de la restitución de derechos después de haber cumplido con el procedimiento operativo ese monto es abonado en la cuenta del beneficiario que lo ha registrado previamente al inicio de la tramitación de su solicitud y por lo tanto ese dinero que está en su cuenta es de libre disponibilidad del exportador lo puede utilizar para la compra de activos fijos lo puede utilizar para el pago de remuneraciones o para cualquier necesidad de la organización empresarial a la que representa es distinto el caso de otro tipo de devoluciones pongo un ejemplo en el caso de la devolución del IGB si al devolverte el IGB se emite una nota de crédito esa nota de crédito entonces solo sirve para pagar tributos que sean recaudación de tesoro público pero en el caso del drogo como es dinero en efectivo que va a la cuenta del exportador ese dinero es de libre disponibilidad previo registro contable el beneficiario lo puede utilizar para cualquier necesidad de la organización bueno tenemos una pregunta de Sarita Mejía que nos escribe desde Piura a la cual le mandamos un fuerte saludo y bueno su pregunta es si una solicitud de restitución de derechos arancelarios droga es rechazada no subsanable ¿es posible volver a solicitar el droga con los mismos documentos de la solicitud rechazada? de ninguna manera no es posible una solicitud que ha sido rechazada por haber cometido un error no subsanable queda claro que ha quedado inhabilitada para acceder al droga la siguiente pregunta que es de Dani Kispikusi que nos saluda desde Cusco un saludo Dani su pregunta es si me acojo al beneficio aduanero la exportación si nos pregunta si el café en grano se puede acoger al beneficio aduanero yo tengo entendido que el café está excluido en la lista de partidas excluidas el café en su estado natural en grano está excluido dado que tiene otros beneficios sectoriales emitidos por sector agricultura bueno antes de cerrar con nuestra sesión del día de hoy con la cual hemos recibido muchas preguntas queremos pedirte algunas últimas palabras que nos quieras decir bueno reiterar mi gratitud a PROM Perú por tener siempre esta feliz iniciativa de ir promoviendo las exportaciones soy un convencido que uno de los grandes motores del desarrollo y crecimiento económico del Perú es el sector exportador y en esa ruta de seguir promoviendo las exportaciones iniciativas como la que ustedes vienen realizando permite que el exportador pueda ir ampliando sus emprendimientos empresariales pueda ir accediendo a beneficios tributarios y pueda ir también gozando no solo de los beneficios tributarios que se autoran al interior del país sino también accediendo a beneficios que nos dan los tratados de libre comercio mi consejo mi sugerencia siempre será para el sector exportador que intenten acceder a todo tipo de beneficios que dan los tratados de libre comercio las normas del DROBAR normas del IGB pero cumpliendo estrictamente los requisitos que establecen la norma porque finalmente acuérdense ustedes que el cometer algún tipo de error o alguna declaración incorrecta la consecuencia no solamente es la aplicación de una sanción de carácter tributario administrativa esto podría terminar una sanción penal esto es un tema muy delicado entonces por lo tanto es una invocación que siempre hacemos que traten en la medida de lo posible de ir generando propuestas de exportación ampliando nuestra oferta exportable incursionando en exportaciones no tradicionales con un producto tan exitoso como por ejemplo hoy son los arándanos pero teniendo mucho cuidado en el manejo y el registro contable de todas sus operaciones para efecto de acceder de manera lícita y sin ningún tipo de contratiempos a cualquier de los beneficios tributarios ganeros que existen hoy en la normativa muchas gracias Javier muchas gracias a todo el público que ha estado muy participativo hemos tratado de responder todas las preguntas de igual forma los invitamos a que nos puedan seguir en todas nuestras redes sociales twitter linkedin facebook y youtube donde estamos posteando bastante información relevante en materia de exportación así mismo no se olviden que la próxima semana tenemos nuestros seminarios miércoles del exportador en su formato presencial y bueno no se olviden cuáles son nuestros canales de atención al usuario nos pueden encontrar y que a continuación debe estar apareciendo en sus pantallas nos pueden encontrar en avenida jorge bazares 610 san isidro y nos pueden comunicar a nuestro canal telefónico al 604-5601 y nos pueden escribir por correo alzae arroba promperu punto gov punto pe muchas gracias